En los años que tengo y es primera vez que llega a un banco y prácticamente la puerta de la casa de uno. Fácil, rápido y bueno me gustó. Sinceramente fue rápido, no es como en otros bancos privados que te piden un fin de cosas. Aquí no, aquí todo fue rápido. Bueno, estamos muy agradecidos de verdad por el apoyo que ha dado el presidente Nicolás Maduro en conjunto con el Banco Bicentenario a estos créditos otorgados a nosotros los prestadores de servicios del Banco Nacional de Morroco.